En medio de sospechas de que el gobierno de China bloqueó Gmail, Estados Unidos sin hacer acusaciones directas, dijo que acciones de este tipo de parte de Beijing son preocupantes. Creemos que la censura de las autoridades chinas a los medios y a ciertos portales web es incompatible con las aspiraciones de China de construir una economía y una sociedad modernas basadas en la información. Google asegura que Gmail en China empezó a ser bloqueado el 26 de diciembre. El sábado 27 el tráfico se redujo a cero y este lunes repuntó mínimamente. China ha sido acusada en ocasiones previas de bloquear los servicios de la empresa estadounidense popular entre chinos que tratan de evitar la censura gubernamental. Google en un comunicado dijo, No hay ninguna falla de nuestra parte. La empresa estadounidense Dean Research, que se encarga de analizar el estado de Internet a nivel mundial, aseguró que Beijing en efecto bloqueó Gmail. Beijing no confirmó la acusación. Lo que puedo decir es que China consecuentemente le da la bienvenida y apoya a inversores extranjeros para llevar a cabo negocios de manera legal en China. Desde 2009, varios servicios del gigante tecnológico han sido bloqueados en ese país asiático, posiblemente para evitar que usuarios chinos usen productos de Google y que empiecen a utilizar compañías chinas que cooperan con la censura del gobierno. Alberto Pimienta, para La Voz de América.